Lo único que quería era comer un pollo a la brasa y le dije, cómprame un pollo a la brasa y me dijo, yo te voy a recoger al aeropuerto. Entonces le dije no porque iba a ser mucho escándalo y de verdad que yo no quería que pase esto así. La reina del sur está de vuelta en Lima. Su rostro contrasta con aquella fotografía del expediente de la justicia norteamericana. Lo que vivió en su prisión de los Estados Unidos desde el 17 de julio prefiere no recordarlo. No aguantaba estar más encerrada en ese sitio. Y déjame decirle que no es nada agradable todas las cosas que yo pasé que no las voy a detallar. Sin embargo, la voz se le quiebra cuando recuerda la detención en el aeropuerto de Miami bajo la acusación de tráfico de dólares falsos. Me han acusado de muchas cosas que yo nunca hice, ¿no? Entonces voy a tratar de leer un poco, ¿no? Quiero que entiendan la situación. Ella acaba de llegar hace dos días y es su primera aparición ante un medio de televisión. Y obviamente lo que ella ha sufrido, pues, es algo que solo ella sabe. Así que les pido que dé comprensión a ustedes. El nombre de Evelyn Bela Venegas fue procesado por los sabuesos del servicio secreto. Un peruano, sí, un peruano, radicado en los Estados Unidos, la señaló en el año 2014 como parte de un acuerdo con la justicia americana. El señor Ricardo Guillermo Rodríguez, quien fue sorprendido, él, con los billetes falsos en el aeropuerto de los Estados Unidos, dio muchos nombres, pero muchos nombres de muchas personas que son conocidas acá. No puedo dar más detalles porque esto todavía está en una investigación. ¿Qué tan meticuloso es el falsificador peruano? La reina del sur, junto a una decena de talentos peruanos, eran, según el infiltrado del servicio secreto, Los Burriers, de dólares falsos, de Lima a Florida. Este chico me tendió a mí una trampa con un policía federal. Y le dije que yo que sí cometí el error por ser una persona confiada. Jamás pensé que esta persona me iba a hacer un daño enorme a mí, sobre todo a mis hijos y a mi familia. Estoy así porque estoy muy afectada por todo esto. El nombre que señala la reina del sur es conocido como RR y sería el compatriota que la envolvió en la increíble historia del millonario tráfico de dólares falsificados en los Estados Unidos. Melisa Club es mi amiga, es mi hermana, por supuesto, es mi socia. Ella lo conoció a este chico, sí, sí lo conoció porque un día que yo viajé con ella, la única vez que viajé con ella, este chico fue llevándome mercadería que yo le había mandado plata y ella lo conoció. La reina del sur no se arrepiente de la vida que llevó al filo del escándalo y la cárcel. En su tiempo de prisión recordó el dolor de su amada familia Iqueña. Mi familia no tiene nada que ver en esto. Porque ellos son personas empresarias muy prestigiosas en Ica que mucha gente los conoce. Yo fui criada por mis abuelos y mi madre. Mi padre es mi abuelo, que es el dueño de las empresas. Gracias a Dios soy la niña de sus ojos y a mí nunca me ha faltado nada. Como decían en algún momento, vi por ahí unas imágenes que decían la buena vida, los lujos, los placeres. Sí, me doy la buena vida y los lujos y los placeres. Yo no consumo drogas. La reina del sur se las ingeniaba para estar en la pomada. Para brillar en medio del escándalo hasta que fue fichada a la espera de un juicio en la corte de Florida. Ahora ya no confío ni en mi sombra. Ya con esto me quedé curada porque ha sido tan fuerte para mí. Ustedes me conocen que yo ando por aquí, por allá. Siempre paro libre. Entonces estar prácticamente encerrada en un país que no es el mío, donde no hablan mi mismo idioma, donde tengo que decir esto, desgraciadamente hay mucho racismo de las policías de color para nosotros las personas blancas. Hay mucho racismo de las policías de color para nosotros las personas blancas. Con racismo o sin racismo, Evelyn Vela fue liberada el 6 de octubre de este año y llegó a Lima un día antes de la clasificación de Perú a Rusia 2018. No aguantaba estar más. Encerrada en ese sitio. Y déjeme decirle que no es nada agradable todas las cosas que yo pensé que no las voy a detallar. Más bien me he dado cuenta quiénes sinceramente son las personas que me estiman, quiénes son las personas que me dieron el apoyo, porque yo todo este tiempo he recibido cartas de mis amigos, he recibido mensajes porque ya tenía una computadora, he recibido videollamadas de mis amigos, y me di cuenta que no es importante tener, como se dice la canción, un millón de amigos, sino los amigos son contados con las manos. Por momentos, la otrora reina del sur no pudo evitar que se le quiebre la voz. Atrás quedaba la ama y señora de la juerga de Lima, esa mujer de charla amena y mirada felina que cautivó alguna vez a Cristian Castro. Amor que remeció la prensa nacional e internacional fue con el cantante mexicano Cristian Castro. Verónica no conoce a la novia. ¿Ya la conocerá? No, ya la conocerá. Una relación fugaz, como casi todo en la vida, de la reina del sur de Ica. ¿Qué tal la compañía, al lado de Evelyn Mela? Es la verdad que el descubrimiento de la niña más linda de Perú. Cenó, se marqueteó y desapareció como apareció por primera vez en la televisión. Allá, por el año 1998, como aspirante a panelista de un talk show, Intimidades de Panamericana Televisión. Un año ya, Jacqueline. Casi un año ya. Casi un año, Grace. Un año. Tú sabes que tienes un nombre de una princesa. Grace Kelly. Era Evelyn Mela a los 18 años buscando un cazatalentos que la encuentre tiempo después. Ahora, Evelyn Mela Venegas intenta reconstruir su vida junto a su familia. La investigación del servicio secreto del año 2014 de los Estados Unidos para desbaratar a los falsificadores de dólares más peligrosos del mundo sigue en marcha. Son personas que conocen a este señor. Solamente puedo decir eso. Yo he leído los nombres, pero por orden de la Policía Federal no puedo darlos. Esas fueron las instrucciones que me dieron, pero sí hay mucha gente conocida. El hecho de que haya habido un preámbulo investigatorio con un par de años de antigüedad, eso da bastante indicio de que las investigaciones son sumamente serias en este caso. El nombre de la Reina del Sur es solo uno de los que brindó al servicio secreto el delator. Supuestamente me traicionó, pero yo jamás llevé nada. O sea, no. Me traicionó como amigo. El infiltrado. Fue él la persona que llevó los dólares. Él fue supuestamente la persona que iba a dar nombres. Porque se supone que yo llegaba a los Estados Unidos con dólares. Eso le hizo creer a los federales. El encubierto que delató a una decena de compatriotas, según él, vinculados como parte de una mega organización de tráfico de dólares en el planeta. Me da una pena no regresar a Estados Unidos, le digo de verdad, porque a mis hijos les gustaba mucho viajar allá, a los parques de diversión, todo eso, pero yo me he quedado muy afectada y no me he quedado ganas de regresar a ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!